de la Unión de Libertades Civiles, el Departamento de Seguridad Nacional respondió que no pudo hallar sustento a 16 quejas presentadas por activistas que acusaron al gobierno de violar los derechos de niños migrantes no acompañados y detenidos en la frontera con México. El inspector general dijo en un memorándum al secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, que los fiscales federales revisaron los hallazgos de su agencia y que se negó a iniciar un proceso porque no halló pruebas de irregularidades. El inspector dijo que aún se están siendo investigadas 100 quejas más, tanto por funcionarios de inmigración como por autoridades de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento.